Tu tienes el mismo cosa de caida que yo, el paracaida que yo tengo que ver que es mi... No, para nada Oye, ahora como que el ta... Te dije algo raro callado Bien, yo llevo a siempre donde te voy a caer Y en serio a ustedes no le va... como mejor el juego No, tanto, pero ahí Ah, pues eso significa que sí Esta mujer como que anda en modo oso y que no habla ni respondiendo ni nada Ahí habla ahí, vivo Toma ahí, toma muerto de vivo Sí No, pues yo sé Hice lo que dije ¿Lo mataste, Janet? No, sí 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 Diablo, eso es lo único que sabe, venía a lootear. Me dejó sin balas de escopeta. Yo no tengo balas de escopeta. ¿Y qué balas fue que tú te robaste? Yo no tengo balas de escopeta. Te mando una foto de mi mochila. No, no, está bien. No hace falta. Bueno, ahora sí tengo balas de escopeta. Creo que prefiero la escopeta de carga a llevarla de corredera, la verdad. No. a a a a Ah, yo. Yo. Coba mi me lampoon de por dentro de la vida. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo 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 yo. ¡Suscríbete! 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 Es un buen barra. Es un tigre que se puso bruto. 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 Se me mando. Es un tigre que se puso bruto. ¿Dónde fue? No. 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 con las huellas es lo que? hay que subir que manda muriendo aquí hay unas huellas aquí que quieren este va a tici me voy a llenar lo mate adios en giro con un mal compañero en giro tiene que matar a nexio? ya tu sabes que no estaba nexia que no estaba nexia? hay que matar me Y no habla tampoco y no dice que lo están matando ni nada, vamos a escuchar el popo 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 Por eso mismo loco, por eso mismo lo digo, por eso mismo Bueno, hay que ir moviéndose No se lo dejo todavía a buscar, pero el hecho de que no seas tu amigo es lo que hace De que si a un diario te diga que tú eres una basura y que tú no sirves, tú nunca vas a mejorar Y te lo digo, no para hacer ese sentir más, si no porque eres tu amigo y te quiero, ¿tú entiendes? Este también no te den novela, o que mira Esto no sirve para nada, te lo digo de corazón No, no se debo ver ya Qué cago No quiero que te pese a la vida. Tengo un pinche pescado que me llena la vida. Tú... Déjame ver si te pese a un pescado o si, un pescado oscuro, perfecto. Tú líderes, haces una... Pesca ya, pesca ya, tú tiras un gancho. ¿Dónde? La culo de tormenta no está corriendo también como quiera. ¡Vamos! ¡Nelson, ¿Volviste o Nelson? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Otro, otro, otro Sí, dale tú ahí y yo le doy al otro Más, mira. No. Estamos en esto. Están bien. Sí, yo tengo, pero lo que me gusta es que no... ¿Tienes materiales? No, ese sí lo sé. Tengo un escudo, tiene una pacofirmadita. ¿Dónde va a él? ¿Para esta vida loca? Si, pero ese tinte te mata Si, pero ese tinte te mata Ay que voy a atacar a tu pendejo Yo veo esa montaña loco coronado Nos alejan ¿Tú tienes muchas balas y viesa esto o no? ¿Viesa esto? Si Pasan un parco, no tengo agua No, no tengo agua Mira el bala aquí abajo, tú dejaste ir ¿Quieres de bala? ¿Estamos quedando todos, Samuel? Estoy llegando el tal No, 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 no Tiene mi escudo, loco, la verdad Pásame bala, 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 básame bala No, 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 no Toma, tuta Él aquí Toma Aquí, aquí, aquí Ven ahí, está bien ahí Lo va a tener que subir No, no, no. No, 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 no He hitle aquí No, 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 no. Vamos a tener que salir ya, eh, como es? Abajo, otra vez. La zona se me lo va a agarrar a youtuber ahora. Ellos van a tener que entrar, como es cierto. El juguero brinco. El juguero brinco. Están escudos ellos ahora, no jodas. No dudes que vamos a abrir esto, sigue para acá que viene. No sé que diantre yo hice la verdad. ¿Qué pasa? El juguero brinco. El juguero brinco. No, córmeo... El juguero brinco. Tres, 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 tres. Pero ahí está, po. Excelente. Pampéón, güey. No va a dar. Ya. Yo me creo que de la lito es una. Como? Yo. ¿Era? Hola listo Ya Loco, murió Black Panther Oh no, no sé si fue que murió, yo no estoy entendiendo este inglés tan raro Confía feñista Merci, gracias a todos por ver este vídeo No sé si téví de salvaje Badescot No sé si es de ella Dué mi Standing Tú Policing Sobre el álbum. ¿Dónde, dónde? Un avión. ¿Dónde, dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, dónde? No hay poco allá. ¿Se ve un avión allá? Sí, se ve un avión. ¿Está un poquito reivindicado? No lo veo, sí. Seguro está full de gente, eso ya está ahí. ¿Tú crees? ¿Solo se puede creer bien? Sí, se puede creer bien. ¡Joder!